Yo, ¿qué pasa? ¿Qué tiene este vídeo? Te traigo la guía actualizada de cómo conseguir las mejores armaduras con las mejores stats o las stats más altas del juego, sí, 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 porque ya sabes que con la temporada 17, la que estamos actualmente, temporada de los atormentados, tenemos nuevas opciones para farmear más fácil y rápido y eficiente, grandes y mejores armaduras, sí, sí, sí. Así que déjate un like y compártelo, suscríbete, además, que me harás muy feliz y ayudemos a más con Enes a que farmeen y consigan sus mejores armaduras y sus mejores builds. Antes de empezar, tenemos un sorteo activo que quedan pocos días del casco halcón celestial, valorado en más de 200 euros y es una réplica súper detallada y escala 1-1, quiere decir que te lo puedes poner, puede participar cualquier guardián de cualquier parte del mundo, ahí tienes el vídeo y ahora mismo estaremos en directo farmeando armaduras. Pero, primero, mírate el vídeo de cómo se farmea todo y luego te paso por Twitch, vamos, vamos, vamos. Ya sabes que te subí varias builds, solar 3.0, tanto para PvE, para ser invencible, como para ayer también te subí del crisol, pues todo lo tendrás por el canal. En este vídeo vamos a ver cómo tenemos que farmear bien las armaduras y en esta semana es la mejor semana para farmear las armaduras, sí, fíjate bien. Primero de todo, te voy a explicar así por encima, a grosso modo, a grandes rasgos, cómo funciona todo, porque han cambiado cosas en la temporada 17. Por ejemplo, ahora, fíjate bien, en la temporada 17, fíjate bien, en la temporada 17 actualmente, ya no necesitamos tanta recuperación. Yo aquí tengo casi una build de 400, te voy a decir cómo conseguirla. Fíjate bien, temporada 17, no hace falta tanta recuperación, porque ya tenemos el solar 3.0 activo, con lo que ahora, en la temporada 17, o a partir de esa temporada 17, necesitamos mucha más resistencia. ¿Por qué? Porque fíjate bien, me voy a poner mi solar 3.0 con mi build de 100% de resistencia. Ahora, la resistencia te reduce el daño en un 40% si tienes al 100% la resistencia. Si te la bajas un poquito, va bajando. Ahora con 90 tendría 32% de resistencia. Ahora con 80 tendría 26% de resistencia. Así que, hay que tener 100% la resistencia alta. Lo máximo, 100% de resistencia. Lo mínimo, te recomendaría 90% de resistencia. Sería lo mínimo actualmente. Como si fuera la recuperación. Antes, lo mínimo de recuperación era 90% y lo máximo 100%. Pues, con la resistencia lo mismo. Mínimo 90% y máximo 100%. Para todas las clases. Esto vale para todas las clases. Cazadores, hechiceros y titanes. Lo único es que, con los cazadores, necesitamos también la movilidad, que va ligado a nuestra evasión. Y con la evasión, pues tenemos mejora de daño, recarga instantánea de cuerpo a cuerpo y recarga de armas y demás. Así que, cazadores, movilidad y resistencia alta. Hechiceros, recuperación, porque está ligado a la grieta. Y resistencia alta. Titanes, resistencia y, podría ser perfectamente, super, intelecto. Porque vuestra super se recarga un poquito lenta. Depende de qué super, obviamente. Pero bueno, con el solar 3.0 podemos mitigar la baja recuperación. ¿Por qué? Porque tenemos cosas para curarnos. Ya sea la granada, ya sea el cuerpo a cuerpo, ya sea habilidades de fragmentos y demás. Así que, no hace falta tanta recuperación actualmente con el solar 3.0. Entonces, céntrate bien en, primero, la resistencia. Y luego, depende de la clase, cazadores, movilidad, hechiceros, recuperación. Y titanes, lo que quieras. Titanes, yo creo que estaría bien también recuperación. Tanto recuperación como disciplina estarían bastante bien. Así que, una vez ya entiendes cómo funcionan las estadísticas actualmente, y depende de cada clase que debes de buscar, vamos a buscar las mejores estadísticas. Así que, cazadores, movilidad, resistencia. Y luego, estaría bien tener disciplina para la granada de curación, o hacer daño con la granada. Y luego, la fuerza, o incluso el intelecto. Y ya estaría. Con los hechiceros, prácticamente lo mismo. Y los titanes, prácticamente también lo mismo. Así que, para mejorar las estadísticas, tenemos, ya sabéis, ya sea el solar 3.0, donde tenemos fragmentos que nos dan más 10 de una estadística. Por ejemplo, este me da más 10 de intelecto. Este me da más 10 de resistencia. Y también tenemos el vacío 3.0, que más de lo mismo. Te da movilidad e intelecto también. Y también tenemos la estasis, que también te dan, pues por ejemplo, más 10 de recuperación, más 10 de fuerza. Así que, podemos aumentar las estadísticas, tanto con armaduras como con la subclase y sus fragmentos. Temporada que viene, llegará el arco 3.0. Así que, ¿cómo vamos a buscar y conseguir las armaduras con mejores stats y las stats más altas? Fíjate bien, las armaduras de leyenda máximo, puedes conseguir un total de 68 o 69. Fíjate esta, que es de 66. Y tengo aquí dos picazos de la hostia, tanto en recuperación como en intelecto, sin tener ningún modificador. Luego, esta armadura la puedes mejorar con más 2 en cada estadística, haciéndola de obra maestra. La llevas a obra maestra, me falta aquí, pues un fragmento ascendente, pero fíjate cómo suben a todas más 2 de estadística. Con lo que tenemos 6 estadísticas, 6 por 2, 12. Así que, si lo haces de obra maestra, aumentarás el máximo total en más 12. Así que, yo tendría aquí 78, si la hago de obra maestra. Y luego, las armaduras exóticas pueden conseguirse hasta un total de 72. Aquí, esta armadura mía es de 70, pero máximo de total es de 72, 72 para exóticos. Fíjate que esta es de 70, pero como la he elevado a obra maestra, tengo 82, que es 70 más 12. Así que, ya sabes cómo funciona la armadura de leyenda, las armaduras exóticas, y en las armaduras de energía de arco, actualmente, puedes mejorar aún más la movilidad o la fuerza en más 20 puntos. Simplemente, con un modificador. Tenemos modificador de amistades poderosas, que nos da más 20 de movilidad, o tenemos luz radiante, que nos da más 20 de fuerza. Para activar esos 20, simplemente nos ponemos un modificador de arco en la misma armadura, donde esté el modificador de luz radiante o amistades poderosas, o simplemente tener dos armaduras de arco. En una tenemos amistades poderosas, y en otra nos ponemos luz radiante, y ambos se activan. Fíjate que tengo 57, más 20, pum, 77 de amistades poderosas, porque tengo puesto aquí luz radiante. Fíjate, movilidad 77, pum, me lo quito 57, y si me pongo otra vez luz radiante, tanto me sube la movilidad como la fuerza automáticamente. Listo. Así que ya sabes cómo funciona todo, cómo vamos a farmear las mejores armaduras, y tener triple 100 o cuatruple 100. Muy sencillo. Primero de todo, en tu espectro te puedes equipar modificadores para conseguir armaduras con una estadística que tenga mínimo 10 puntos. Por ejemplo, tenemos de disciplina para granada, intelecto para supermovilidad, para movilidad, recuperación para recuperación, resistencia para resistencia, y fuerza para el cuerpo a cuerpo. Así que te puedes poner un modificador de estos para que así cuando consigas una armadura con estadísticas aleatorias, pum, mínimo, tengas 10 puntos en la estadística que tú has elegido aquí en tu espectro. Esto es muy importante, porque ahora, fíjate bien, vamos a ver dónde se farmea mucho mejor y más fácil y rápido. En esta temporada 17, han añadido que todas las mazmorras y todas las incursiones estarán rotando semanalmente. Esta semana, tenemos la rotación en la luna con lo que tienes tanto Jardín de la Salvación como Fosos de la Herejía, la rotación semanal. En Fosos de la Herejía, llevo ya varios meses recomendándoos que cuando llegase Fosos de la Herejía en la temporada 17 en rotación, debíamos de farmearla. ¿Por qué? Porque el jefe final no lo han cambiado. Te lo volví a avisar el martes pasado con el reteo semanal. El jefe final de Fosos de la Herejía siempre, siempre, siempre suelta una armadura y suelta una armadura con estadísticas muy altas. Después de derrotar al jefe y se abre el cofre, esa es la armadura que te tocará con estadística alta. Y aquí, esta es la que me tocó a mí al farmear los otros días el jefe final. Esta fue la primera que hice y fíjate, me tocó con recuperación alta e intelecto. Yo tenía o tengo puesto recuperación mínimo de 10. Así que, si no hubiese usado ningún modificador en el espectro, Fosos de la Herejía, esta semana es la mejor forma de farmear armaduras con estadísticas altas. Sí, es la mejor opción esta semana, la semana que viene no, pero también tenemos otras opciones, como por ejemplo, tenemos el mundo trono de Sabasún, donde en Manantial y en Maestro tienes armaduras con estadísticas altas. también puede farmear armaduras altas en la misión semanal de la Reina Bruja y también en la incursión de la Reina Bruja. En las incursiones que podemos elegir Maestro, como por ejemplo Juramento del Discípulo o la Cámara de Cristal cuando esté en rotación, podemos conseguir, fíjate Maestro, armaduras concentradas en una sola estadística. Quiere decir que una armadura concentrada en fuerza esta semana conseguirás armaduras con fuerza alta. Así que si puedes encontrar una escuadra para farmear Maestro tienes mi servidor en la descripción. Ahí puedes encontrar a muchos guardianes para cualquier plataforma, cualquier actividad desde cualquier país y cualquier hora y presta atención, escúchame bien. Armadura concentrada en fuerza quiere decir que vas a tener una estadística ya de fuerza alta. Esto va cambiando cada semana. La semana que viene en vez de fuerza puede ser intelecto por ejemplo o disciplina o lo que sea. Así que ya tienes una estadística alta asegurada. Entonces te vas a tu espectro y no te pongas fuerza sino que ponte otra estadística por ejemplo recuperación no ahora mismo más bien la resistencia y así te puedes asegurar dos estadísticas ya que estén altas y con ese modificador diferente puedes mejorar la probabilidad para que consigas una armadura con triple estadística de picazos fuertes o de altas estadísticas como quiero decirlo por ejemplo fuerza por ejemplo me he puesto un modificador de resistencia imagínate fuerza, resistencia y movilidad altas de locos también tienes otras opciones como por ejemplo Europa y cacerías imperiales también tienes aquí en maestro estadísticas elevadas comunes quiere decir que te va a tocar mucho más fácil que en leyenda y luego también tenemos el CLME en el CLME tienes la anterior temporada que si la tenías pues le pillas aquí la reliquia de temporada y aquí puedes si tienes aquí obviamente las mejoras puedes elegir armaduras con una estadística alta de tu espectro con lo que si gasto aquí uno me va a dar este guantelete de resistencia alta porque tengo en mi espectro que mínimo me dé de 10 así que esta me la ha dado de 22 22 y 16 de disciplina y 12 de fuerza esta está bastante bien esta armadura y si tienes el de esta temporada así pasará con todas pues vienes a la corona del dolor hola que tal buenas tardes venimos a la corona del dolor y también si tienes la mejor apuesta para concentrar armaduras que es la primera de aquí abajo del todo concentración de armadura atormentada vamos aquí a la derecha y concentramos una armadura ya tengo un guantelete de resistencia así que quizás me quiera poner un poquito más de disciplina así que vale como he elegido antes un guantelete obviamente estas armaduras las tienes que desbloquear primero las tienes que conseguir jugando pues digo voy a ponerme pues un casquete ¿no? a ver que me toca con resistencia y disciplina altas resistencia de 30 y disciplina de 29 de locardos y aparte total 67 esta me sirve lo más fácil y rápido de conseguir armaduras con estadísticas altas es aquí en el CLME y depende de la temporada que tengas pum eliges aquí las armaduras necesitas materiales obviamente pero estos materiales los consigues fácil y rápido y luego si no tienes temporadas pues tienes las mazmorras tanto en rotación como tienen la luna ahora mismo también tenemos gratis totalmente gratis profecías que también el jefe final es muy fácil de farmear lo único que el jefe final te da armas y armadura la única y mejor mazmorra es foso de la herejía porque el cofre solo te da armadura listo y lo puedes farmear cuando está en rotación se puede farmear infinitamente con cualquier personaje simplemente consigue el punto de control con un personaje que no quieras completar esa mazmorra se unen a ti tú te cambias de personaje entras con el otro que lo vas a completar y vas a farmear armaduras y pum completáis cambia de personaje al que tienes el punto de control entras al punto de control se unen a ti tú cambias de personaje y así todo el rato esta semana debes de farmear sí o sí foso de la herejía como puedas si tienes el DLC perfecto si no lo tienes está en descuento durante un poco de tiempo así que bueno si lo puedes pillar perfecto si no, no pasa nada vendrán otras mejores opciones pero ya te he dicho las mejores opciones aquí ya sabes mazmorra las mejores luego el CLME luego las incursiones si tienes escuadra y tienes escuadra perfectamente porque tienes mi servidor de disco le da la descripción y ya estaría ya sabes todo cómo farmear las armaduras dónde encontrarlas y qué ponerte y qué usar para farmearlas ahora solo te queda irte a la página que tendrás en la descripción que se llama Destiny 2 Armor Picker y aquí vas a elegir tus estadísticas depende de tu personaje y también depende de las subclases si es solar vacío o éstasis y te pones aquí los fragmentos ya te subí guía tanto de esta página también como de las build así que y luego aquí elige el exótico que quieras usar y luego ya aquí elige las estadísticas que tú tengas en tus personajes y depósito y hemos dicho resistencia y como estoy con mi cazadora movilidad y estoy eligiendo este exótico así que me gustaría tener más disciplina alta y pum y luego depende de aquí lo que ya tengamos copiamos al Destiny Item Manager abrimos el Destiny Item Manager lo pegamos aquí y ya el Destiny Item Manager nos marca qué armaduras debemos de usar y equiparnos y luego aquí ya nos muestra los modificadores que debemos de equiparnos para conseguir esta build de 100 movilidad 100 resistencia 90 disciplinas 50 intelecto de locos recuerda activarte amistades poderosas y los radiante y luego los fragmentos y ya estaría con esto te creas tu spoil fácil y rápido ya está porque esto te lee todas las estadísticas de todas tus armaduras que tenga como te digo en tus personajes y tu depósito ya estaría déjate un welly que comparte lo suscripto para más y por favor que me harás muy feliz y ayudaremos a más guardianes a que farmeen esta temporada sus mejores estadísticas y sus mejores armaduras ya sabes lo que debes hacer esta semana si o si este fin de semana ponte con el foso de la herejía a full aparte el jefe es muy fácil de farmear se farmea en 0,2 segundos así que lo dicho tienes un sorteo activo actualmente estaremos en Twitch dándole todo a que llegue Churnamen y si quieres farmear pues ahí estaré farmeando y necesitas escuadra pues ahí estaré yo y con más guardianes farmeando así que pásate por ahí si estás suscrito muchísimas gracias pues estás te mando un beso te mando un abrazo porque te mando bien soy aquí nos vemos por la historia y por Twitch vamos vamos muchas gracias chau 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 ¡Gracias!